Otra vez papelito, Figueredo, Figueredo, Fernández, toque a Fernández la pelota para Viega, de nuevo Figueredo, mañana juega Líder, mañana juega Plaza, a las 3 de la tarde con Boston River, Pérez, Viega, marca Gann, va corriendo Flores, va corriendo Flores, gana Flores y se va, ahí está Flores mano a mano por el descuento, Flores Gol, gol, de Villa Española, de Flores, de Robert Flores, señoras y señores, 13 segundo tiempo, y ahora estamos 2 a 1 Merecía descontar Villa Española, ha llegado varias veces sobre el arco de Liverpool, no había podido resolver, acá fue un error en el pase, la entrega quedó corta Y sobre todo, como leyó todo bien Robert Flores, hacia dónde puede ir el pase y cómo poder anticiparlo Aceleró, después cubrió la pelota con su propio cuerpo también ante la posible llegada del jugador de Liverpool y resolvió ante la salida del arquero 2 a 1 está el partido, se pone bárbaro y queda mucho todavía por delante, ahí está la definición del cambio de Méndez que funcionó Y ahora Fernández Bacha con rebota Fernández, Silva, fenomenal el arquero, evita el tercero, es córner Como respondió el equipo de Bava enseguida, que atajada bárbara que hizo Silva, es fundamental además En este momento del partido, cuando recién había descontado Villa Española